En un pedestal Yo coloqué tu amor Me hicieron... Y me alegra verte mejor, aunque no lo creas ¿Sí? Sí, Mirna Pues no estoy segura Creo que eres una hipócrita Eres una infelicina desgraciada ¡Vete! ¿Crees que has ganado la batalla? Estás muy equivocada Mis padrinos no van a aceptar su boda Mira, nos tiene muy sin cuidado ¿Vas a condenar a Daniela a tu miseria? Juntos vamos a salir adelante ¿Piensas que tu protector también va a ayudar a Daniela? Tan liberal es tu amante ¿Te puedes dejar de aquí, madre? ¡No perdiste!